Yo cuido al bebé. Cállalo. Ya, chiquito, ya. Algo tenemos que hacer tú y yo. Tú no te puedes quedar con esta mujer. No, bebé. Trata de recordar. ¿No viste en el cuarto, no sé, un papel o ropa ensangrentada? Ay, doctor, a estas alturas seguro ya limpiaron todo. Es que tenía la esperanza de que encontráramos el cordón umbilical. ¿Eso serviría? De todas maneras, se necesita una prueba reciente, aunque podría haber servido de base para que un juez solicitara que se hiciera una. Ni siquiera tengo eso de mi bebé. ¿Y ahora qué debo hacer? Esperar. Ya levantamos la denuncia. Ya les dijimos quién es para nosotros la principal sospechosa. Esperemos que se pongan a trabajar y que resuelvan esto pronto. verás que todo pronto se va a arreglar. Dame tu dirección. ¿Es el mismo número? ¿Para qué la quiere? No sé, pero ya demostró buena fe cuando nos envió la ubicación de mi hijo. Bueno, pues pregúntale, ¿para qué? ¿Para qué la quieres? Confía en mí. Se la voy a dar. La vi tan desesperada que de verdad me preocupa que intente algo drástico. ¿Como qué? Como ir a la casa de esa señora y robarse al bebé, por ejemplo. Ay, eso sí, la metería en problemones. Muy graves, muy, muy graves. Pero uno de los ladrones le está ayudando, ¿no? Es cierto. La persona que dijiste le dio esa dirección. Lo malo es que ya hay un acta de nacimiento. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues demostrar que esa señora mintió y que nunca estuvo embarazada y tenemos que hacer una prueba de ADN. Ay, es que cada vez se complica más y mientras, pues, pobre bebecito. Julieta, ten paciencia, te lo juro que vamos a comprobar que ese bebé es tuyo. Pero es mi bebé y yo tenía esperanza de que la persona del número desconocido me lo trajera. Apenas pasó un día, Julieta. Tenemos que dar chance a ver si la policía ya tiene algún avance. Tranquila. Yo voy. Yo voy, yo voy. No, yo voy, yo voy. Mira. Es un pedazo de cordón umbilical. Doctor, ¿con esto podría hacer las pruebas que dijo y demostrar que es de mi bebé? Sí, es posible. Pero aún así necesitaríamos una prueba directa del niño para vincular el cordón con el bebé. No puede ser tanto descaro. ¿Qué encontraste? No solo le basta robarse a un bebé, sino que lo sube a redes haciéndolo pasar por suyo. No puedo creer que se esté saliendo con la suya. Está mostrando a mi bebé a todos para asegurarse de que nadie me crea. Tranquila, tranquila, Julieta, tranquila. Sé que lo que está pasando es una injusticia, pero vamos a encontrar la forma de recuperarlo y que se haga justicia. He sido demasiado paciente. Tengo que hacer algo. ¡Es mi hijo! ¡Mío! Sí, sí, sí. Tranquila. Tranquila. ¿Qué pasa? Necesito hablar con Adelina. No está. ¡Cállate, Clara! ¿Qué haces aquí, loca? Te dije que si te veía de nuevo cerca de mi casa o de mi bebé iba a llamar a la policía. Por favor, se lo suplico. Regresenme a mi bebé. Es mío. Él me necesita. ¿De qué bebé hablas? ¿De mi hijo? No. Yo no voy a estar soportando estos escándalos de una escuincla como tú aquí. No. No, no, por favor. De mujer a mujer, se lo suplico. No puedo dejar de sufrir pensando en mi bebito. Todas las noches sueño como llora por su madre. ¡No me vuelvas a tocar! Por favor. Sí, señorita, necesito una patrulla. Hay una mujer loca aquí amenazándome a mí. En mi casa. A mí y a mi bebé. Por favor. Ayúdenme. Sí, sí. Dale a la dirección. Voy a pedir una orden de restricción. ¡Te voy a meter a la cárcel! ¿Me oíste? ¡No vuelvas nunca! Métete, Clara. Métete. ¿Qué hagas cerrado? Tres, tres, cinco. Es que no debiste haber ido sola ahí, Julieta. Esa mujer es mala. Pero creí que se iba a compadecer de mí. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees si esa mujer no tiene corazón? Les tengo dos noticias. Una buena y una mala. El examen de laboratorio salió positivo. El ADN del cordón umbilical coincide con la sangre de Julieta. Con esto ya quedó asentado que alguien te robó a tu bebé. El problema es que el juez sigue pidiendo una prueba presencial para poder emitir una orden. Pero está claro que es mío. Mira, Julieta, debes entender que ante los ojos de un juez esto solamente comprueba que estuviste embarazada y que alguien te robó a tu bebé. Pero no demuestra que fue ella quien te lo robó. Entonces tengo que tomar al bebé para que me crean. Julieta, Julieta, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije claramente que no vinieras sola. Julieta, entiende, tú no sabes lo que esa gente pudiera hacerte de nuevo. No me importa, necesito a mi hijo. ¿Por qué me seguiste? Porque no quiero que hagas una locura como esta. ¿Qué pensabas hacer? Te van a meter al bote, Julieta. Ellos son los que deberían de estar en la cárcel. Sí, lo sé, pero debe haber otra manera, escucha. ¿Qué pensabas hacer con esta piedra? Pues no sé, romper la ventana, forzar el chapal o lo que sea. ¿Ya tienen todo listo para la fiesta de mañana? Sí, señora, ya está todo listo. Mañana en la noche van a tener una fiesta. Es nuestra oportunidad. No se van a cachar, Julieta. No, no, no. Vámonos. Seguro con tanta gente no nos ven. Vámonos. Yo puedo venir sola, no tienes que acompañarme. Mañana vemos, ¿sí? Vamos. Señora, ya es noche. Señora. Vamos. Por favor, contéstame. Necesito ayuda. Julieta. Guau. Qué bien te ves. Hace tiempo no me arreglaba. Tuve que sacar la ropa más bonita que tenía para, ya sabes, tratar de pasar desapercibidos. Lo lograste. Tú también te lo hiciste, ¿eh? Bueno, pues vámonos. Traigo el taxi. Pensé en dejarlo en unas cuadras, pues, para que no nos vean llegar. Sí. ¿Recibiste alguna respuesta? No. No pasa nada. Nos apuramos mejor. Sí. Espérate, Julieta, espérate, espérate, espérate. Nos van a cachar. Ya va a haber otra entrada, en serio. No, vamos. ¿Cómo que no, Julieta? Espérate, Julieta. Mira, ahí hay unas escaleras. Seguro está el cuarto de mi bebé arriba. Julieta. Julieta, acuérdate que solo venimos por la prueba y nos vamos. Espérate. Pues, sí. Si vieran, es un amor, mi niño. Es como, es como un pedazo de cielo. Ahorita debe estar soñando con los angelitos. Me siento bien para eso. ¿Tú qué dices? Mi cielo, mi vida, ya llegó tu mamá. No tienes nada de qué preocuparte. Ay, me hacías tanta falta, mi amor. Pero ya estamos juntos. Nada nos va a separar. Julieta, debemos irnos antes de que nos cache. No. No puedo dejarlo, es mi bebé. Gracias. Ahorita les enseño mi pedazo de cielo, ¿eh? Pero prometiste que solo tomaríamos la muestra y nos iríamos. Él no se merece esto. Tienes razón. Ni él ni tú se lo merecen. Pero nos vamos a meter en graves problemas. Créeme, tenemos que irnos. David. Bajo en un momentito, ¿eh? No me tardo. ¿Qué están haciendo aquí? No deberían. Si la señora se da cuenta. Ahorita les enseño mi pedazo de cielo. Voy rápido por él. No puedo dejarlo con esta gente. Prefiero que me maten o que me metan a la cárcel. A ver, Julieta. Piensa en el bebé. Si te meten a la cárcel, se quedaría para siempre con esta mujer. A ver, tenemos que salir de aquí ya. Rápido. Vámonos, vámonos. Tú eres quien me ha estado ayudando. ¿Qué? A ver, yo no sé de qué me estás hablando. Vámonos ya. Tenemos que salir de aquí. Cuidado. 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 ¿Dónde está mi bebé? ¿Está listo para la fiesta? ¿Dario? ¿Mi cielo? ¿Se robaron a mi bebé? ¿Se lo robaron? ¿Qué hiciste, Julieta? ¿Qué hiciste, de verdad? Ahora sí no sé qué vamos a hacer. Esa mujer no te va a venir a buscarte. Podemos ir a una clínica de pruebas de maternidad. Pepe me dijo que había una cerca del dicho. ¿Y los documentos del niño? No tenemos los documentos del niño, Julieta. Aparte, es tardísimo. De verdad, en serio, no puedo creer que nos lo robamos. Lo que acabamos de hacer es muy grave, Julieta. Pero es mi hijo. Nadie nos va a separar. Tenemos que hablarle al doctor Matías. Es nuestra única opción. No lo podemos involucrar, Julieta. No lo podemos involucrar. Escúchame. Escúchame, escúchame. Lo que hicimos es ilegal. No, no hay de otra. Toma. Con cuidado, por favor. ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me vas a hablar? ¿Sí me vas a hablar? ¿Sí me vas a hablar? ¿Qué? Doctor Matías, lo siento mucho que lo esté molestando a esta hora, pero es una emergencia. Necesito que venga a mi casa. Ya se fueron todos los invitados, señora. Les dijiste que se tuvo que cancelar la fiesta porque mi hermano tuvo un accidente, ¿verdad? Sí, señora. Sí. Nadie sospechó nada y hasta parecía que estaban preocupados por el doctor. Muy bien, muy bien. Nadie debe de saber que se robaron a mi bebé. ¿Cómo crees que se haya metido esa mujer a mi casa? No sé, señora. Seguramente por la puerta trasera o... Yo creo que nos ha estado espiándola muy sinvergüenza. Sí. Debe haber planeado esto desde hace tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero no sabe con quién se metió. No. No sabe. ¿Quién te llama? ¿Quién es? Mi mamá para avisarme que mi niña ya se durmió. Ajá. Señora, ¿y si íbamos a la vecindad donde vimos que vivía? Seguramente se llevó ahí al bebé a su casa. Sí. Sí, tienes razón. No debe tener a dónde más ir, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a buscar mi bolsa. Sí. Vamos, señora. No, señora, no. No, señora. Ya no cuente conmigo. Entonces usted acepta que yo soy su madre. Ay, por favor. ¿Qué importa eso? Pues que este niño debe de estar con su madre biológica. La que lleva su sangre. No con una señora que ni lo quiere. Y porque cree que tiene dinero puede robárselo como si nada. Pues tú serás muy su madre biológica. Pero mira, ese niño está mejor sin ti. Porque conmigo va a tener educación, va a tener una casa. ¡Vete! Tú ni siquiera puedes contigo misma. ¡Eres una poca cosa! Le puedo dar todo el amor que usted nunca le va a dar. Alguien tan cruel que es capaz de sacarle a otra mujer a su bebé, y casi matarle en un motel de mala muerte. ¡No merece ser madre! Pues fíjate que tengo un papel legal que me respalda. Porque mi hermano y Clara son mis testigos. ¡Es tu palabra contra la de todos nosotros! ¿Cómo ves? Tengo la palabra de un doctor, la palabra de una enfermera. A ver, ¿cómo quieres que se pongan las cosas? ¡No puedo creer que no se arrepienta ni un poco! ¡Ay, por favor! ¿De qué? ¿De quitarte ese bebé? ¡Nunca! Porque ojalá hubiera dejado muerta con el vientre abierto porque sabes que me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Toda tu declaración la acaban de escuchar todos mis conocidos. Incluyendo el juez que me lleva el caso. Pues no me importa porque lo único que hice fue decirte esto por lástima porque yo quiero a ese bebé. ¡Dame a mi bebé inmediatamente! Le recomiendo que se busque un abogado, señora, porque no solamente se robó un bebé, también cometió intento de asesinato. ¿Y tú quién eres? Tú no me vas a amenazar, ¿me entiendes? Te lo estoy advirtiendo. ¡Dame a ese bebé o soy capaz de... ¡No! ¿De aquí no me voy? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¡Déjame a meter! ¡Déjame a meter! ¿Qué? ¡Déjame a meter! ¡Déjame a meter! ¡Déjame a meter! ¡Déjame a meter! ¡En la patrulla, doctor! ¡En la patrulla! ¡En la patrulla! No los veo, no los veo y si ya se fueron con mi bebé y no los alcanzamos es justo como en mis sueños. Julieta, tranquilízate. Te lo juro que esta vez sí la vamos a agarrar, te lo juro. Espera, espera. ¿Doctor? Ok, nosotros vamos para allá. Dice el doctor que acaba de hablar directamente con el juez y que los policías tienen orden de arrestarla. Súbete, súbete. Apúrate. Me voy. Tenemos que irnos de aquí ya. Sí, sí, sí. Apúrate. Vamos. No, no, la policía. No, no, no. Tengo un bebé, tengo un bebé, por favor. Es mi hijo. No, no es cierto. No, no. No, oficial, es mi hijo. Es mi hijo, es mío, es mío. Es mío. Es que, por favor, oficial, entiéndalo. Yo, yo solamente quería darle una vida digna. Entienda que yo quería... Y así va a ser. Porque va a estar con su mamá, no con una ladrona de bebés. Yo solo quería darle una mejor vida. Eres una muerta de hambre. Ya, ya, ya. Cosme, haz algo, por favor. ¿Qué quieres que haga? Estás enferma. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Es mío. No, por favor. Ya, mi amor. Ya estás a salvo. Te prometo que nadie más te va a volver a hacer daño. Mi contacto en la fiscalía me dijo que ella y su hermano pueden recibir una certeza de más de 30 años por robo e intento de asesinato. Y la verdad, no debería salir nunca. No, nunca. Con que estén ahí adentro y no puedan hacerle daño a otras personas, estoy satisfecha. Oye, ¿pudiste hablar con tus papás? Sí. Cuando vieron las noticias, me buscaron. Estaban muy arrepentidos por no haberme apoyado en el embarazo y también en todo lo que pasó después. Pero les dije que lo importante es que ya podían conocer a su nieto. Ah, exacto. ¿Y de la enfermera ya no se supo nada? No, no la encontraron. Hubo un último mensaje que recibí de ella en donde me pedía perdón y que no hubiera hecho nada de eso si no la hubieran amenazado con su hija. Qué difícil situación. Sí, bueno, al final, aunque no se justifica lo que pasó, siento que estaba muy arrepentida. Lo bueno es que nos ayudó a encontrar al bebé. Sí. Por cierto, ¿ya sabes cómo le vas a poner? Sí. Se va a llamar Francisco. Sin su ayuda y la de todos ustedes, no hubiera podido lograr encontrar a mi tesoro. Entonces, ese niño seguro va a crecer grandote, fuertote y sano. Ya veremos. Como dice el dicho, no hay cosa escondida que con el tiempo no sea sabida. ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué esperas? Cálmate. ¿O qué? Ya está haciendo efecto de la anestesia. Tenemos que apurarnos. Sí. No podemos hacer nada hasta que la anestesia haga efecto totalmente. Además, ¿por qué la trajeron a este lugar tan sucio? Pues porque en estos lugares no hay registro de nada. Uno paga y estás del otro lado. ¿Tú qué? Pásame gas allá, Juan. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Mi bebé. Mi bebé, me sacaron a mi bebé. ¿Qué hicieron con mi bebé? Tengo que encontrar a mi hijo. Mi bebé. Me lo quitaron. Esa señora. Me gusta que me atiendas tú, Julieta. Es la tercera vez que vengo y... Se pide que la atienda yo.